de pararse pues ya tenemos una sorpresa rubén ruiz para eso me levanté así que que el espacio venga no lo sabrá no lo sabrá ah el alma Se me acaba el miedo Con ver mi reflejo En tu dulce mirada Hola mamá Rubén Lupita aquí está tu mami Desde Guatabampo Felicidades que fue un viento tan bonito Su trayero de ti es mañana Rubén ¿Qué quiere decir? Miren que Los que conocemos a Rubén Ruiz Sabemos lo importante Que es su mamá Lo que representa para él Y es por eso que quisimos traérsela Traérsela Y además Y además tenemos una llamada Me voy a atravesar para saludarla Tenemos una llamada A ver, escuchamos Hola, buenos días ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola Dorita Ruiz de Nabucua Dorita de Guatabampo Te amo Te amo hermano querido Te amo Mil felicidades Muchas gracias Yo también Te amo Te amo mi vida Te quiero mucho Mil felicidades Gracias A la mamá Luchi también Gracias Muchas gracias Ay, mil gracias Los amo Mil felicidades Mi amor Gracias Dorita Yo también Hoy Hoy y siempre Muchas gracias Y mira lo que se va a comer Un pastelote Ay, muchas gracias Sabroso Gracias por la sorpresa Y gracias por mi mamá Gracias a mi madre Pasen el micrófono a su mamá Tenía unas palabras muy bonitas Para Rubén Muchas gracias A quien me diga Los contrarios chiquitos Travieso Sí, era muy travieso Igual de micotero Hasta la fecha Soy travieso No me aguanto Mal hablado y todo Yo les voy a explicar Hasta la fecha No quiero que hables más Muchas gracias Gracias mamá Te amo Gracias Oye, ahora entendemos Todo ese glamour Que se carga Rubén De que siempre anda Bien línea Bien caminito Para todos lados Pues vean nomás La mamá Cómo no iba Le iba a salir así El chamaco Si ahorita me vine Y vieran cómo la dejé Bueno, vejito Pero mandamos Al departamento De belleza Muchas gracias Mira Oye Rubéncito Pero el pastel Ya sabe que tiene Que morderlo usted Y póngase la corona Guárdalo Mordi Mordi Porque yo creo Que tú seas Mordi Ay, ay Dios santo Pero qué es eso Ay, qué barbaridad Qué sabroso Muchas gracias Lo que acabo de hacer Me ha costado Una sanción administrativa Lo sé Por lo menos Cinco mil pesos Bueno Ay, se parece A Mickey Mouse Lo vale Felicidades Su cumpleaños Pásela muy bien De maravilla Usted ya sabe Cómo pasarla Rubén ¿Cómo te la vas a pasar? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos Por favor Tengo el pastel No, verdad Me da miedo No Yo lo detengo Yo lo detengo Aquí en una mesa Muchas gracias Me la voy a pasar muy bien Con mis amigos Con mi familia Ay, estás tirando Y dando gracias a Dios Ya llegó la foto A ver, la foto oficial La foto oficial A ver, la foto oficial Vamos Antely Aprende Oye Agradecemos a Javier Que haya venido A tomarnos La foto Imagino que Rubén Lo mandó a traer Para su sección De Y al par de haces También Para las mañanitas Las mañanitas Ahí Así Improvisadas Venga 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 Los par de haces Desde la ciudad de México Venga Estamos preparados Estamos en vivo La pilla les va a poner El micrófono Ahí va Yo se los pongo Y voltense para allá Voltense para allá Muchachos Y parece que andan Ahí en la voz Mijico ¡Ándale! Desde la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 El par de haces Yo les envío a tu cariño Gracias a todos Gracias a todos Y gracias a toda la producción ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!